¿Qué onda amigos? Es una semana nueva y es momento de conocer las noticias más sobresalientes del mundo del entretenimiento, el cine y las series. Mi nombre, como ya te lo sabes, es Hugo Guzmán y te invito a que vayas por tus palomitas porque ya comienza Claquetazo. Desde 2021, Warner Bros. pasó de ser una empresa individual a fusionarse con Discovery. Esto dio paso a un sinfín de cancelaciones y decisiones bastante polémicas. Esto con el fin de que pudieran sustentarse luego de hacer esta fusión. Sin embargo, no han pasado ni tres años y parece que nuevamente se van a fusionar. Pero ahora sería con Paramount. Y esto te lo decimos porque hace una semana, los presidentes de ambas compañías, es decir, David Zaslav y Bob Bakish, se reunieron el pasado martes para discutir esta posibilidad de que se fusionaran ambos estudios. Para que de alguna manera pudieran recuperarse ambas empresas de todos los fracasos taquilleros que han tenido a lo largo de todo el año. De momento, esta sería una de las posibilidades que están tomando las empresas para solventar estas crisis tan fuertes que han tenido. Pero de concretarse, podríamos ver la unión de HBO Max con Paramount Plus. O que Warner se haga de los derechos de franquicias como Misión Imposible, Transformers, Scream, entre otras sagas más. Durante este año, el actor Jonathan Majors vio como su carrera dio un giro de 180 grados, cuando pasó de ser uno de los actores más buscados dentro de la industria, luego de sus trabajos en Critters y Ant Man and the Wasco Antumanía, entre otros trabajos más, a entrar en la lista negra de Hollywood luego de que se diera a conocer que había atacado a su expareja. Fue así que un juicio en contra del actor dio inicio y que durante esta semana finalizó con un veredicto, donde se le encontró culpable por los cargos de delito menor de agresión en tercer grado y acoso en contra de su expareja. En cuanto se confirmó esta noticia, Marvel Studios despidió a Jonathan Majors del papel de Kang y parece ser que esta es la excusa perfecta que Marvel estaba buscando para dejar a un lado a este conquistador como el villano de la saga del multiverso, ya que inclusive la que sería la nueva cinta de Marvel Studios, es decir, Kang Dynasty, ha cambiado su nombre a ser llamado simplemente Avengers 5. Por su parte, Majors está en espera de una sentencia que se determinará en una audiencia a principios de febrero. Pero si nos basamos por la jurisdicción que se maneja en Estados Unidos, el actor podría pasar mínimo un año en prisión por sus acciones. La polémica no solamente se quedó con el actor Jonathan Majors, ya que del mismo modo, Vin Diesel estuvo en el ojo del huracán luego de haber sido demandado recientemente por agresión sexual. Todo comenzó cuando este jueves 21 de diciembre, una ex agente de Rápidos y Furiosos presentó una demanda en Los Ángeles alegando que había sido agredida sexualmente por el actor de Dominique Toretto durante las grabaciones de la quinta entrega de la saga. Es decir, esto en otoño del 2010, cuando el actor estaba entreteniendo a varias mujeres en la Sweet Empire, hasta que el asistente del actor lo retiró del lugar. Pero una vez a solas con ella en el cuarto, Diesel atacó a ella al haber sido tocada y besada por el actor. Además de tener que ver cómo es que se masturbaba enfrente de ella. Todo para que al día siguiente ella fuera despedida por la hermana del actor. Ahora la mujer no solamente está demandando al actor, sino también a su hermana y a la compañía por una compensación económica que hasta el momento no se ha especificado y que muy probablemente el próximo año se lleve a juicio. Al igual que con el caso de Jonathan Meyers, en el caso de que seas culpable, enhorabuena que seas culpado por lo que tenga que ser. Se le condena a pagar un mínimo de 25 años en la prisión de máxima seguridad del Lombroque, sin posibilidad de libertad condicional. Se levanta la sesión. Otro tipo de temas ya tan polémicos y que no tienen nada que ver con la legalidad o con encerrar a gente criminal. Luego del rotundo éxito que tuvo la película de Super Mario Bros. y el anuncio de una cinta de Legend of Zelda, muchos de nosotros ya nos estamos haciendo a la idea que en el futuro tendremos algún proyecto que adapte lo que es Smash Bros. Esa saga de Nintendo donde podemos ver como el adorable Yoshi se agarra a madrazos con el propio Bowser. Y parece ser que Illumination tiene los planes de llevar estas peleas a la pantalla grande porque el insider Daniel RPK ha comentado que tanto el estudio como Nintendo estarían en planes de desarrollar un universo cinematográfico animado de los videojuegos de Nintendo para hacer un crossover que nos lleve hasta Smash Bros. Ahora, hasta el momento ninguna de las dos compañías implicadas ha dicho si esto es verdad o es mentira, pero no suena tan descabellado si consideramos que ya hay live actions de Sonic, Pikachu y entre otros personajes más que podrían ser el parteaguas para Super Smash Bros. la película. A muchos de nosotros nos tomó por sorpresa la serie live action de One Piece como para que inclusive viéramos el anime en el que está basado. Aunque eso sí, los más de mil capítulos que tiene esta obra fue lo que a muchos de nosotros hizo que nos detuviéramos para que no viéramos este anime ya sea porque no tenemos tanto tiempo como para ver las aventuras de los sombreros de paja. Pero puede que esto cambie gracias a Netflix debido a que en los últimos días se confirmó que están preparando un remake de la historia de Luffy para ofrecerle a todos los espectadores una experiencia fresca pero familiar con una nueva tecnología visual que reimagine las aventuras de esta tripulación desde la saga de East Blue. The One Piece es el nombre que recibiría este remake y que será desarrollado por WIT Studio. Espero que llegue a todos nosotros el próximo año para festejar también el 25 aniversario de One Piece. El año prácticamente está nada de terminar y con ello también los premios Oscar están a la vuelta de la esquina. Es por eso que durante estas fechas decembrinas la academia encargada de la ceremonia comenzó a liberar las listas de las predominadas a cada una de las categorías. Esto en categorías secundarias como lo son maquillaje, audio, efectos especiales, canción original o incluso en la que muchas veces participamos mejor película extranjera. Donde afortunadamente este año puede que tengamos la libertad de ver una película mexicana ya que la película de Lila Viles, es decir Totem se encuentra entre las 15 semifinalistas para poder pelear por la estatuilla dorada. Ahora, por si no lo sabes esta cinta se encarga de contarnos los últimos días de un hombre en etapa terminal pero desde la perspectiva de su pequeña hija quien pronto descubrirá cómo es que su vida está por cambiar de manera radical. Para saber si Totem buscará la estatuilla a mejor película extranjera tendremos que esperar hasta el 23 de enero cuando se dé a conocer la lista final de las nominadas al Oscar. Todos conocemos la historia de la leyenda del zorro aquel furajido que salva a los inocentes de todo tipo de injusticias y villanos. Pero ahora Amazon Prime Video nos ha presentado el primer tráiler de lo que será la nueva adaptación televisiva de este heroico personaje que marca a sus enemigos con una Z. Pero ahora con el actor de élite Miguel Bernabéu que se pondrá la máscara del zorro en esta serie ambientada en el siglo XIX donde seguiremos las hazañas de Diego de la Vega quien asume la identidad de este forajido para vengar la muerte de su padre y luchar por la justicia en Los Ángeles mientras impacta a la sociedad de California en una época de grandes cambios. Por si ya se tanto jugó esta serie déjame decirte que debuta en Amazon Prime Video el 19 de enero. En 2024 ya nos está respirando aquí en la nuca y con ello HBO lanzó el tráiler de una de sus apuestas más fuertes. Ya estamos hablando de las miniseries con El Régimen que es la nueva serie protagonizada por Kate Weasley en la que va a interpretar a una canciller inglesa que lidia con la soledad y paranoia en la cima del poder durante un periodo ficticio moderno en el que su régimen poco a poco comienza a desmoronarse y ella puede ser la única en evitar esta desgracia que de no frenarla a tiempo podría meterla en conflictos con Estados Unidos. Esta producción que combina sátira, humor negro y un drama político llega a HBO Max el próximo 3 de marzo. Justo por estas fechas, pero de hace un año el mundo volvió a ser testigo de una vez más el Mundial de Fútbol en donde la Argentina comandada por Messi logró llevarse el trofeo a casa y a más de un año de que el Mundial llegara a Qatar ahora Netflix ha soltado el nuevo tráiler de su serie documental Capitanes del Mundo y es que desde el punto de vista de seis capitanes que representaron a su selección como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé, entre otras estrellas más la serie contará con entrevistas exclusivas y material detrás de cámaras de lo que fue la Copa del Mundo 2022 para abordar desde la preparación física que tienen cada uno de ellos como jugadores hasta la presión psicológica a la que se enfrentan en la que cualquier error podría costarles la eliminación lo mejor de todo es que si tú, al igual que yo eres un FIFA no tendrás que esperar demasiado ya que la docu-serie llegará a todos nosotros el próximo 30 de diciembre después de muchos años de espera el director Zack Snyder por fin estrenó en Netflix nueva película Rebel Moon la que se la ha catalogado por muchos como el Star Wars pero para adultos y es que impactó a bastantes con el enorme hype que había alrededor de todo este proyecto pero desgraciadamente se estrelló con la especializada crítica de Rotten Tomatoes y es que antes de su estreno calificó la primera parte de esta historia con un 23% donde las reseñas alaban los efectos y cinematografía pero reprochan un guión flojo al decir que no se muestra todo lo que los avances nos prometían ante todo esto el propio Snyder llegó a mencionar que su película sí se llega a sentir diferente porque la película que actualmente vimos está en la clasificación de PG-13 y según él su versión para mayores de edad corrige todos los pecados que puede tener esta cinta como para hacer inclusive algo completamente diferente desde nuestro punto de vista esto ya suena como una excusa ya que Netflix le dio la libertad creativa para que él contara lo que se le antojara y fue decisión propia suya de él para que hiciera estos cambios y se consiguiera la clasificación PG-13 y por si tú te estás preguntando cuándo es que puedas ver esta versión para adultos lo más probable es que llegue a mitad del próximo año La plataforma roja de streaming sigue buscando la manera de expandir cada uno de los universos de sus series y ahora para esta ocasión ya se encuentra preparando diferentes spin-offs de sus producciones de Wednesday y Peggy Blinders por un lado en la serie de Sean Murphy el portal Bloomberg menciona que se están preparando dos nuevos proyectos de Peggy Blinders uno de ellos se centraría en el personaje de Polly que sirve como la matriarca de la familia Sheldon y que se teoriza podría ser una precuela por el fallecimiento de la actriz Helen McCord en 2021 mientras que el otro spin-off se ambientaría en Boston a mediados del siglo XX y situado décadas después del final de la serie principal Ahora, por la parte de Merlina y Jenna Ortega Netflix ya se encuentra desarrollando un proyecto que se centre únicamente en el tío Lucas pero dependiendo de la recepción que tenga esta nueva serie Netflix buscaría extender el universo de Wednesday con más producciones enfocadas en la familia Adams por lo que parece que estas serían las nuevas prioridades que tendría Netflix para empezar el 2024 Han pasado casi tres semanas desde el despido injustificado de la actriz Melissa Barrera para lo que sería la séptima entrega de la franquicia Scream y con ello un enorme efecto mariposa ha ido acabando con esta nueva entrega y es que luego del despido de Melissa la actriz Jenna Ortega también abandonó el proyecto obligando a Paramount a reescribir el guión de la película prácticamente desde cero y ahora para sumarle otro clavo al ataúd de esta cinta se han quedado sin su director Christopher Landon luego de que este mismo declarara que su sueño por dirigir una película de la saga de Scream se convirtió en una enorme pesadilla al enfrentarse a cada una de estas polémicas por lo que mejor decidió dejar a un lado el proyecto y desearle lo mejor a la saga del asesino Goshface con el paso de los dios nos queda más que claro que Scream 7 está entre la vida y la muerte y que probablemente el tipo que se encargó de despedir a Melissa Barrera ya no esté trabajando con Scream y bueno amigos de esta manera llegamos al final de este claquetazo con lo mejor del mundo del entretenimiento cine y la serie es como cada semana te lo recuerdo si te gustó este video nos ayudas bastante regalándonos tu like, compartiéndolo pero principalmente suscribiéndote como lo haces es muy fácil, muy sencillo aquí abajo hay un botón en rojo que dice suscribirse vas, le picas, activas la campanita de notificaciones y listo de esa manera muy fácil, muy sencilla YouTube te va a estar avisando cada que tengamos nuevo video por nuestra parte esto ha sido todo pero antes de irnos te recordamos una vez más nuestras diferentes redes sociales en Facebook nos encuentras como Claquetazo y en TikTok como Claquetazo Reboot para que vayas y formes parte de esta gran comunidad que lo único que disfrutamos es el compartir el cine, las series todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento me parece que la próxima vez que nos veamos ya no va a ser 2023, va a ser 2024 y el día de hoy como ustedes se pueden dar cuenta cuando estamos grabando esto para nosotros es navidad, así es es el domingo como tal que estamos viviendo esta navidad entonces nuestros mejores deseos por parte de la producción de Claquetazo para todos ustedes para su familia, para sus amigos, para quien ustedes quieran y nos andamos viendo en 2024 porque creo que así llegamos al final de este Claquetazo mi nombre es Hugo Guzmán y nos andamos viendo en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!